Hola amigos, feliz día del Padre, feliz día a los José, a los Pepes, a las Josefas y a los abuelos. Esta tarde estaba pensando que la verdad es una suerte estar con este canal porque me está ayudando a una cosa que hacía mucho tiempo que no hacía, que es descolgar los cuadros antiguos que voy teniendo por todas las partes, por todas las paredes de esta enorme casa. Y otra cosa que me estáis haciendo hacer es que me hacéis limpiarlos. Entonces hay cuadros que, por ejemplo, este hace más de 20 años que no se descolgaba y he cogido unos hisopos o unos algodoncillos para intentar ver y recordar qué color tenía el cielo. Entonces os lo traigo y os lo enseño porque este es uno de esos cuadros que tengo hace más de 50 años. Entonces empiezo a recordar un poco la historia de los pintores, a recordar pues cómo llegan algunos cuadros a mis manos y la verdad es que de este en concreto pues no me acuerdo. Sé que es de Josep Sala o de J. Sala o de Jean Sala, recuerdo que es un paisaje del norte y es uno de esos cuadros que vas comprando porque te vas encontrando con los pintores y te vas encontrando en algunas situaciones. Ahora, todos lo tenemos muy fácil porque cogemos, nos vamos a internet. Yo esta tarde, por ejemplo, cuando he descolgado el cuadro lo he hecho. He hecho una foto, he ido a buscar al autor por fotografía, a ver si lo he encontrado, he ido a buscar cuadros similares y la verdad es que hay una cantidad de información increíble. Internet es un mundo que la verdad me sorprende y cada día me sorprende más. Cuando yo compraba estos cuadros hace 50 años, pues no había internet. De hecho, ni siquiera había teléfono móvil. De hecho, ni siquiera en las galerías te dejaban llevar las cámaras y hacer fotos. Y la única forma de aprender que tenías era pues bueno, yendo a la galería, intentando hablar con el pintor, que te contase un poco pues realmente qué estaba haciendo, cómo lo hacía y que te fuesen contando un poco pues esas pequeñas historias de los cuadros. Porque tampoco en los catálogos no te creas, no te creas que ponían, qué técnica empleaba o cómo lo hacía. Sencillamente encontraba paisaje del norte, pumba. Y el pintor pues venía a la galería y estaba pues unos días o estaba durante la exposición ni en muchas ocasiones ni eso. Entonces, la única forma que tenías de acceder, y te estoy hablando de finales de los años 60, la única forma que tenías de acceder a algunas pinturas era yendo a las galerías, hablando con los pintores, en este caso era J. Sala. No recuerdo si era Joseph Sala o Jan Sala o... No lo recuerdo, la verdad es que no lo recuerdo. Porque en aquella época yo tampoco no tenía tanto dinero para comprar grandes cuadros o irme a grandes firmas de grandes paisajistas de la época. Pues imagínate, en el año 70, poder comprar un cuadro de 15.000 pesetas pues era el sueldo de un mes de un empleado. En el año 70 no os creáis que la pintura era barata. La pintura siempre fue un lujo para gente acomodada. No como ahora, porque ahora veis estas pinturas y, bueno, creo que todos, casi todos estáis capacitados para hacerlas. Pero en el año 68, 69, el año 70, la verdad es que encontrar pintura barata de autores era muy complicado porque había un mercado incipiente que es que todo el mundo quería pinturas para sus casas porque todo el mundo se podía comprar casa o un piso. Yo recuerdo que quizás finales de los 60, el primer piso que compraron en mi familia, que compró mi padre o mis padres, recuerdo que era un cuarto piso sin ascensor y que costó 75.000 pesetas. Y aquello fue en el año 68, poco más o menos. En la calle Capitán Cristóbal Real, en las avenidas de Palma, sí, 75.000 pesetas. Entonces, claro, si un cuadro en aquella época costaba 8.000 pesetas o 10.000 pesetas o 15.000 pesetas, pues a la Tisquera era una fortuna. El primer coche que compró mi padre le costó 60.000 pesetas. Un Seat 600, matrícula de Barcelona. Siempre me acordaré porque hicimos grandes y largos viajes con aquel coche. Era una excursión. Ir de Mallorca a Sevilla, por ejemplo, pues era una aventura porque ibas desde Palma hasta Valencia en barco y pasabas toda la noche, toda la noche. Te embarcabas por la tarde, pasabas toda la noche en el barco y al amanecer estabas en Valencia. Cogías el coche y te ibas hacia Madrid y tenías que hacer noche, pues hicimos muchas veces noche a dormir en Albacete. Y hoy en día coges desde Valencia a Sevilla, coges un coche y sales por la mañana y por la noche ya estás en Sevilla. Entonces teníamos que hacer noche. Entonces yo me imagino poder trasladar aquello a esta época, a la actualidad. Y me imagino, pues bueno, a un crío con 11, 12 años, que era cuando yo empezaba a pintar en la academia, antes de hacer bellas artes ni nada que se me ocurriese. Y vamos, encontrabas un cuadro, 15.000 pesetas, pues imagínate. Yo la primera vez que fui al cine en Mallorca, que debía tener, pues unos ocho años, el cine costaba una peseta, un céntimo de euro, una peseta. Hoy en día no sé lo que vale el cine porque me lo pagan. Ya no pagan las entradas de cine, pero bueno. El caso es que debe ser, la comparativa debe ser bastante buena. Entonces quería enseñaros, pues bueno, cómo pintaban algunos paisajistas allá por los años 50 en España, que hacían obras muy sencillitas, muy comerciales. Y, por ejemplo, en la isla de Mallorca, pues traían paisajes así, o del Pirineo Aragonés, o de la zona de Asturias, o la zona de Cantabria, que los pintores en aquellos momentos pues hacían aquellos viajes o de algunas fotografías, debían hacer reproducciones y hacían aquellas manchas de color. Y lo que me enfada de la pintura, lo que me enfada, es que veo ahora muchísimos cursos de pintura donde están haciendo esto con nuevas técnicas que no dejan de ser aquellas pobres pinturas que compraban los aprendices de pintor como yo para ver qué técnica empleaba el pintor, qué colores, porque eso no lo podías ver en las fotos. De hecho, fotos en color, casi no había. Y los libros te enseñaban todos los mismos, los mismos, los mismos cuadros, siempre. Los cuadros de Velázquez, los cuadros de Murillo, los cuadros de Sorolla, pero lo que era pintura de esa de Caballete, de decir, bueno, yo quiero aprender a pintar un poquito para ver qué era lo que está haciendo el pintor para que yo lo pueda hacer, porque yo también quiero vender pintura. Entonces, uno se encontraba pues que podía adquirir este tipo de cuadros. Los cuadros grandes, que estaban en las grandes galerías, pues a esos no teníamos acceso. Primero, porque no nos dejaban entrar. Y segundo, porque esas grandes pinturas pues estaban en las galerías francesas, ahí con los impresionistas y los post-impresionistas que hacían grandes virguerías. Pero el pintor de a pie que vendía sus cuadros para poder comer por dos o tres mil pesetas, ese, no le podías ver qué era lo que hacía. Entonces, cuando un chico joven tenía la suerte de ir a una galería y poder comprar uno de estos cuadros, que yo los primeros los empecé a comprar en el año 1974, porque ya tenía un poco de sueldo, ya empecé a trabajar. Y recuerdo que mi primer sueldo en el año 74, lo cobré en noviembre del año 1974, fueron tres mil cuatrocientas pesetas. Lo mismo que costaba el cuadro. ¿Te imaginas estar todo un mes trabajando y manteniéndote en tu casa y teniendo que aguantar a tu padre y a tu madre y a tus hermanos para ganar en un mes lo que costaba un cuadro de aquellos? Pero claro, la competencia era enorme porque los cuadros estos los compraban los señorones para sus casas nuevas y los pisos nuevos. Pero el caso es que así, con la tontería, estáis viendo que la mejor manera de aprender a pintar es accediendo a las galerías, viendo qué es lo que se está haciendo y pudiendo hablar con los pintores en esas galerías y tener acceso directo a ver el cuadro. No las imágenes en YouTube, sino dedicar un poquito de tiempo a ver qué podéis encontrar. Una de mis grandes aficiones con ese tipo de cuadros en aquella época, ahora ya no, ahora ya ni tengo tiempo ni ganas, era irme al mercado de las pulgas, Norsier Pousse, en Francia, también lo podéis encontrar en el rastro de Madrid o en los Encants de Barcelona o en esos mercadillos que hay. Yo, por ejemplo, he asistido mucho al de Valencia, que me gusta mucho, ahí al lado del campo de fútbol de Mestalla, ahí ves cosas. Y he comprado algún cuadrito de noche y después cuando lo he visto de día lo he querido quemar. Pero bueno, el caso es la diversión esa del negocio de comprar pintura. Después, evidentemente, está el rastro de Madrid, que también puedes encontrar obras sencillas, más que nada porque la puedes ver, no que la compres, que la puedes ver. Puedes ver qué era lo que se estaba haciendo, pero más que nada para que no lo hagas, porque esto yo lo tengo porque son grandes recuerdos. Hombre, ¿cómo no va a ser un recuerdo si aquí me gasté el sueldo de un mes del año 1974? Esto es así. Hay que estar un poco pilado para gastarse ese dineral en una pintura. Y de esos cuadros de aquella época, pues sigo conservando algunos y siguen enseñándome, porque esto los tengo en la paleta. Yo creo que poco más o menos en casa debemos tener colgados, colgados unos 100 cuadros, números redondos. Más los que tengo apilados de obra gráfica y demás de grandes autores, que esos ni los tengo colgados ni nada. Pero cuando doy un paseo, los voy viendo y lo que voy viendo ya no son cuadros, lo que voy viendo son recuerdos. Y ahora, gracias al canal, no solamente veo recuerdos, sino que, claro, al verlo le quito el polvo y es que me dicen es que nos tienes prohibido tocarlo. Claro, les tengo prohibido tocarlo porque esto es un mírame y no me toques que quizás le puse un esparadrapo allá por el año 80 y no se ha vuelto a limpiar, está ahí colgado. Entonces, ¿veis? Entonces, ahora ya, en lugar de volver a los recuerdos, sencillamente vuelvo a aquellas pinturas que compré y que era la mejor manera de aprender, porque de láminas ves manchas, ves colores, pero aquí yo podía ir y puedo volver ahí a ver exactamente, a ver exactamente esa pincelada, cómo trabajaba el color directamente el pintor. Porque me puedo entretener en ver, incluso voy a hacer una cosa para que ahora lo veáis, puedo ver el barniz que le aplicó, esto sería para quitar la punta de bisturí, pero puedo ver ahí el depósito de pintura que hizo el pintor, exactamente con qué magro o con qué cantidad. Y otra cosa que puedo apreciar en los cuadros al natural que no se puede apreciar cuando estás viendo una fotografía o estás viendo una imagen en internet es que puedo ver esos contrastes de color, de los verdes, esas manchas, porque son manchas, ¿vale? Y después cómo el pintor ha solventado el problema de la profundidad o si ha sido muy magro en la pintura, si ha raspado casi la tela, porque estas obras de estos pintores de esa época, la verdad es que se solían hacer bastante al natural, se solían hacer bastante al natural. Y de esta gente, por ejemplo, Josep Sala, pues sé que estos son notas que después se empleaban para hacer grandes cuadros o cuadros de mayor entidad. Pero, por ejemplo, cómo coge el verde, lo va trasladando hacia el amarillo, esos ocres, ¿vale? Lo limpiaré, porque creo que mis nietos, cuando vengan a casa, se merecen ver que efectivamente el pintor había pintado un cielo azul y que no tiene ese color de nicotina y de humus de la casa de hacer más de 50 años que está colgado y no se ha limpiado, porque jamás me he preocupado de limpiarlo. Lo que sí me he preocupado es de conservarlo y de aprender, ¿vale? Que es lo que os pido a vosotros que en estas sesiones que seáis un poco conscientes del amor que tenéis que sentir hacia la pintura y que vayáis a galerías, por poco que podáis, no os fiéis, no os fiéis de internet, no os fiéis de los vídeos o de las imágenes, porque en muchos vídeos, por ejemplo, yo he visto que están subidos de contraste para que los colores parezcan otra cosa y que los pintores están haciendo esas mezclas y hacen esos paisajes, pero claro, tienen una cámara delante y esa cámara, en cierta forma, nos está engañando. Ir a galerías, ir a hablar con pintores, a hablar con ellos, a comentar con ellos. Yo, por ejemplo, en el canal procuro contestar todos los comentarios y procuro ir solventando ciertas dudas, porque yo, a mi edad, también las tengo y aquí ahora ya no me dejan ir a galerías porque me gasto todo el sueldo de la pensión. Entonces, ya no puedo, pero si pudiese, volvería. Y la pena es que cuando he ido a alguna, lo que he visto no me ha gustado, porque he visto más de lo mismo y creo que nos falta ese punto de creatividad, ese punto de hacer las cosas diferentes, como las hacía Josep Sala, al que podéis buscar en internet, yo os dejo aquí como se escribe para que lo veáis, un segundo, entonces buscáis obras de Josep Sala, las podéis encontrar, mirad, yo había hecho aquí un bocetito y todo para que veáis lo fácil, lo fácil que es hacer una, una obra, ¿vale? Pero bueno, entonces buscáis a Josep Sala, que hay infinidad de paisajes y de obra en internet y entonces veréis cómo construía y cómo y cómo hacía esos colores, cómo construían las imágenes, cómo construía esos contrastes y después que veáis que hacer un bocetito, hacer un bocetito y un paisaje de estos es algo, vamos, es algo de primero de aprendizaje, que esto no tiene ninguna dificultad, es algo muy sencillito, solamente tenéis que recordar que en el paisaje los primeros planos prohibidos, tenéis que trazar una línea donde queréis que coja mayor importancia el cuadro y a partir de ahí pues bueno, si trazáis aquí lo que es la construcción con la torre, que es algo muy simple, si lo hacéis al natural, sencillamente esbozar, esbozar las partes principales para que os queden situadas. la importancia del paisaje, la importancia, la mayor importancia del paisaje es que utilicéis pocos elementos, poquitos elementos, ¿vale? Entonces, sencillamente podréis decir, bueno, yo tengo una parte principal, ¿vale? que es lo mismo que estuvimos viendo en la obra de Joseph Rech, ¿vale? Entonces, esbozáis algo muy sencillo, muy simple, muy abstracto y después utilizar pocos elementos. Cuantos menos elementos utilicéis en vuestro paisaje, muchísimo mejor. Procurad que el peso de ese horizonte que habéis creado que esté equilibrado y empleáis una brocha grande para manchar, para hacer las manchas principales, mancháis con el color base que tengáis, por ejemplo, hacéis una mancha aquí en azul para el cielo, muy suave, manchar significa óleo más un poquito de esencia de trementina, nada de aceite, una mancha así grande y después si vais a hacer unas construcciones pues empleáis el ocre para a partir del azul y del ocre ya crear las construcciones más oscuras de ese perfil esa hotline esa línea caliente o ese también llamado skyline de dibujo vale ese perfil y después venís a unas partes centrales pero utilizar siempre vale elementos que vayáis consiguiendo que la obra esté equilibrada vale como aquí ha hecho el pintor ha cogido en este si lo dividimos en cuatro partes ha dedicado una parte fundamental a la construcción ha creado un fondo con esos matices y después sencillamente ha puesto un arbolito con un poco de arboleda que es lo que hace el perfil y con cuatro brochazos ha solventado el tema aquí no se ha complicado demasiado la vida una paleta muy escueta pero como nota era como hacer una fotografía actualmente después él aquí puede ir oscureciendo para dar mayor o menor tonalidad ha empleado estos tones ocres amarillentos al principio para dejar un poco de luz y nada más una nota de campo Josep Sala pintor que expuso en Mallorca en el año 1974 buscar su biografía buscar sus cosas y el sueldo de un mes de un pobre y desgraciado estudiante y aprendido 3400 pesos que valoridad que recuerdos aquellos igual que lo que podéis tener ahora pintar fácil rápido no os compliquéis demasiado la vida manchas y a partir de la mancha podéis construir vuestros paisajes y las nueve hay que irse a cenar hasta mañana amigos por supuesto